La Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja, en un reciente boletín de prensa, informa acerca de la reubicación temporal de 35 vendedores de pescado bajo el pipatón al sector de La Rampa. Esto en son de construir el planeado mercado pesquero que busca crear un espacio ideal para el comercio de alimentos ribereños, tal como comparte Héctor León Robles, subsecretario de Espacio Público y Control Urbano. El día de hoy se llevó a cabo el plan de reubicación voluntario de los vendedores de pescado, arrolladores y tubérculos que aproximadamente durante 30 años estuvieron ubicados en el sector de Bajo Pipatón, ubicándolos de forma temporal en el sector de La Rampa. Por lo que invitamos a toda la comunidad de Barranca Bermeja a que esta semana visiten el sector de La Rampa y generen economía y desarrollo en este sector que tan vulnerable es de la ciudad. La reubicación permitirá a los comerciantes mantener sus fuentes de ingreso en un espacio adecuado mientras se realiza la construcción del muelle pesquero, un proyecto liderado por la alcaldía que busca generar una plaza dedicada a la venta y comercialización de pescado. Haciendo un trabajo inicialmente en el sector de La Rampa, donde ubicamos espacios adecuados para que el personal que en la tarde de hoy ayudamos a reubicar de aquí del muelle hacia el sector de La Rampa, pues encontraran unos lugares acondicionados para ellos poder estar en un ambiente propicio para ejercer sus actividades. Los comerciantes que son protagonistas de este movimiento dan muestra del agrado sobre la reubicación y la construcción del centro pesquero. Claro, sí, ese es un beneficio para nosotros y una buena presentación para el gremio ya que estamos en un sitio más adecuado, bien presentado de parte de la ministra. Esta iniciativa busca reconocer y promulgar la importancia y el labor que tienen los comerciantes de pescado en Barranca Bermeja.